Hoy te presento una opción de entrenamiento funcional para que puedas añadir a tu entrenamiento habitual. Vamos a las cargadas con el saco de arena, pero sin colocarlo encima de la coronilla, sino enfrente de nuestra cabeza. Lo pasaremos atrás y arrancamos la carrera. Procederemos a una carrera de unos 50 metros aproximadamente y soltaremos el saco. Tras el mínimo reposo posible, nos situaremos encima del bosu, tanto boca arriba como boca abajo, en la opción que prefieras. Y trabajaremos la fuerza de las piernas, ayudándonos también con la espalda si lo necesitamos mediante una TRX. Y aquí vamos con la secuencia completa del tirón. La cargada del saco de arena, calcula aproximadamente unas 10 repeticiones entre 10 y 15 según como te veas. ¡Ojito! Fíjate bien, tienes una sentadilla cada vez que dejas el saco en el suelo. Además, fíjate bien que cada vez que cargamos el peso del saco, amortiguaremos un poquito con las rodillas también. Es tiempo ahora para cargar el saco en la parte posterior de la nuca, bien tirantes las cuerdas para que el saco no baile. Y arrancamos la carrera continua. Calcula que serán unos 30 metros aproximadamente de carrera continua. Puedes hacerlo en dos fases si quieres. Y cuando la terminas, dejas el saco, intentando que pase el menos tiempo posible para coger las TRX y empezar el trabajo de suspensión de espalda y corta de piernas. Verás que en este caso el entrenamiento de carrera continua ha sido en una cuesta arriba, pero puedes hacerlo perfectamente en un llano. Trabajo de fuerza de piernas, toda la fuerza se carga en el muslo de la pierna que está en el levosu. Y si en algún momento ves que no puedes, puedes ayudarte un poquito de la fuerza de tu espalda. Recuerda que siempre puedes poner el bosu al revés.